¡Suscríbete al canal! Por unos ojitos negros, negritos como mi suerte Por unos ojitos negros, negritos como mi suerte Me están quitando la vida, me van a causar la muerte Me están quitando la vida, me van a causar la muerte Si te miran, me cabelas, de noche no quieres verme ¿Quieres decirme, serrano, que hace falta pa' quererte? ¿Quieres decirme, serrano, que hace falta pa' quererte? ¡Venga, la espera! El día que tú me iré con cariño y sin desprecio El día que tú me iré con cariño y sin desprecio Voy a decirte, serrano, lo mucho que yo te quiero Voy a decirte, serrano, lo mucho que yo te quiero Si te miran, me cabelas, de noche no quieres verme ¿Quieres decirme, serrano, que hace falta pa' quererte? ¿Quieres decirme, serrano, que hace falta pa' quererte? ¡Fuerte el aplauso para el mariachi femenil! ¡Fuerte, Cali! ¡Venga! Si te miran, me cabelas, de noche no quieres verme ¿Quieres decirme, serrano, que hace falta pa' quererte? ¿Quieres decirme, serrano, que hace falta pa' quererte? ¡Ale! ¡Gracias!